Después de resistir a Satanás, Jesús regresó del desierto en el poder del Espíritu. Pronto hubo gente que seguía a Jesús. La mayoría de los seguidores era gente común y corriente, pero veían en Jesús algo fuera de lo común y extraordinario. Algunos dejaron la seguridad de sus profesiones para estar con Jesús. Algunos eran pescadores, a quienes Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. De entre los que los seguían, Jesús escogió un grupo más íntimo de 12. Llegaron a ser conocidos como sus discípulos y por casi tres años viajaron con Él y aprendieron de Él. Comenzaron a ver el mundo a través de los ojos de Jesús. Como sucede con todo aquel que sigue a Jesús, estos hombres se estaban preparando para algo más grande de lo que ellos mismos podían imaginar. Cuando Jesús caminaba con sus discípulos por la región, la gente se juntaba alrededor de Él. Era un comunicador maestro. Con historias e ilustraciones maravillosas, Jesús enseñaba a la gente acerca de los caminos de Dios y los llamaba a vivir conforme a estos caminos. Jesús tuvo compasión por los desamparados y los desolados. Reprendió a quienes tenían el corazón lleno de orgullo. Habló con la autoridad de un enviado de Dios, pero no era solamente un hombre de palabras. Jesús le llamaba a vivir conforme a estos caminos.